El amor de mis amores, reina mía, que mi hija, que no puedo consolarme sin poderte contestar. Yo te pagaste para mi cariño tan sincero, lo que conseguirás es que no te nombra nunca más. El amor de mis amores, reina mía, que mi hija, que no puedo consolarme sin poderte contestar. Yo te pagaste para mi cariño tan sincero, lo que conseguirás es que no te nombra nunca más.